Maestro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Pues la pregunta, justo el miércoles estuvimos hablando vía telefónica con el actor Roberto Sosa, más o menos nos adelantó de que iba el proyecto, pero a ver, cuéntenos, usted sabe muy bien cómo surgió la idea de esta serie. ¿Fue un proyecto enlatado, le dicen por ahí? ¿Estaba enlatado? Ustedes le dicen así los sitios. Sí, sí, porque antes eran latas de cine o latas, y entonces por eso lo enlataron, porque se quedó en la lata y nunca lo sacaron de la lata para proyectarlo, por ejemplo. Pero bueno, fue un proyecto que nació en 2007 mi idea de hacer esto, porque para el 40 aniversario, para el 2008, decidí hacer la película, pero hacer primero un documental para entender mejor el tema y poder hacer la película y como un buen director, escoger los escenarios, las locaciones, qué coches usan, cómo se visten y todo eso, que tomas decisiones con tu equipo, vas decidiendo cómo va a ser el mundo de tus personajes. Y entonces inventando todos esos mundos, de repente yo lo que hice fue hacer el documental entrevistando a muchos líderes y a mucha gente que participó en el movimiento estudiantil, a política, en fin, a atletas olímpicos, de las olimpiadas, entrevisté como a siete, en fin, hice todo un abanico y hice un documental que se llamó 1968, que pasó por... Ese sí vio la luz. Sí, que pasó por Canal 11, ya es del año de 1968, y empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Basado en eso, iba a ser la película, pero me di cuenta que el tema era tan grande que había que hacer una serie de televisión. Entonces dije, les propuse a los productores una serie y dijeron, ¿cómo? Y yo, enloquecido, dije, pues con el mismo presupuesto de la película y en el mismo tiempo. Y entonces en nueve semanas hicimos 12 capítulos y una película. Es como si hubiéramos hecho cuatro películas. Si hubiera Guinness de eso, saldríamos ahí. Pero bien hechos, porque yo, mi obsesión es hacerlo bien. Entonces lo hice con varias cámaras, lo hice en Super 16 para tener la textura del material de archivo que utilizamos, y se hizo este proyecto. 2010 lo filmé, 2011 se estuvo editando, y la película salió en el 2013, pero la serie nunca salió. Y entonces se quedó enlatada, como bien dices tú, y ahora finalmente la UNAM, que es coproductora, decidió sacarla para los 50 años. Buscó tener su copia, porque ya pusieron las locaciones. Como coproductora está Difusión Cultural, el CUEC UNAM, TV UNAM y Filmoteca de la UNAM. Y entonces decidieron hacerlo y se está pasando finalmente. Yo lo que voy a hacer también, también con TV UNAM y con el Canal 11, es un remix, una remezcla del documental de 1968, que hice hace 10 años para el 50 aniversario. Ahora va a ser una miniserie documental que se llama A Medio Siglo del 68, entonces que va a salir, estrenarse en septiembre. Todo esto junto por el 50 aniversario. ¿Por qué se quedó entonces 5 años enlatada? Pues la pregunta es, esto es lo que yo me pregunto, ¿por qué se quedó 5 años enlatada? O sea, a mí me dijeron, se vendió a una dependencia del gobierno, la compró y me dijeron a mí que se estrenaba. ¿Gobernación fue? Pues dependiente de gobernación, sí, dependiente de gobernación. Me dijeron que se iba a estrenar en diciembre, luego que se iba a estrenar el año, en el 2013, y luego ya no hubo fechas, y luego ya nunca se estrenó, no dijeron nada y seguía enlatada, hasta que yo fui y pudiera hablar con TV UNAM, y decir que la UNAM necesita poder pasar esta serie, porque es coproductora y tiene el derecho, y finalmente después de muchos años estamos aquí viéndola. ¿Ya estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto? Sí, cuando fue eso fue el gobierno de Enrique Peña. Yo creo que porque no les gustaba que una serie como esta, hable de que es el PRI, es el mismo partido que estaba en el poder, y que una de las cosas más fuertes, que yo creo que es algo probado, es cuando se habla que Díaz Ordaz, que esto es medio, y otro, hay gente que se espanta por eso, pero que Díaz Ordaz y Echeverría trabajaban para la CIA, eran parte de los litempos, que es una investigación que se hizo gracias a los archivos norteamericanos, porque a ver si ahora sí ya nos toca ver los archivos mexicanos, porque están censurados, no puedes ver, por ejemplo para el 68, lo poco que se sabe de la intervención del Estado Mayor Presidencial, que yo creo que es una de las razones que escondió mucho de la historia del 68, fue porque estando en el Estado Mayor lo prohibían, entonces lo poco que sabemos es cuando se iba a hacer el juicio en la época de Fox a Luis Echeverría, que se abrió el caso del 68, se pudo abrir, hubo una brecha un momentito que se abrieron los archivos y luego ya los volvieron a cerrar, pero gracias a eso hay un libro ahorita sobre el Ejército en el 68, donde te das cuenta de la gran participación del Estado Mayor Presidencial. Fue toda esta información que se liberó durante el gobierno de Vicente Fox, llega el gobierno de Enrique Peña Nieto y con esta ley de General de Archivos, que nos pasó de noche, porque creo que la aprobaron entre mil y un iniciativas más, se volvieron a cerrar. Ya no puedes checarlo, entonces también, pero sí, de repente que yo creo que no les gustaba mucho la idea de que, sobre todo que esos iban a ser años de elección, cuando llegó Peña Nieto y que se supiera que es una serie que... Entonces realmente estamos ante una joya, una joya en todos los sentidos, tanto a nivel estética, porque evidentemente tiene la garantía del maestro Carlos Volado, que ya ha hecho historias, películas históricas como El asesinato de Colosio, pero también que está nutrida de información, pues información a la que no todo mundo ha tenido acceso. ¿Cuál es la esencia o cuál es la diferencia entre la serie y el documental? Bueno, esto es una ficción, está Casandra Changuerotti y Juan Manuel Bernal, los que estamos viendo, son actores, inventas todo ese mundo. El documental básicamente, ¿me estás diciendo la diferencia entre una ficción y un documental? No, 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 en este caso, o sea, ¿qué se le ofrece al espectador en esta serie? Son dos series, ¿no? Entonces la serie del documental, la que va a pasar en septiembre, básicamente es que es muy interesante, son entrevistas a la gente que participó con material de archivo de la época, con documental de la época, cuando se habla de las películas que había, se ve todos los movimientos, a ti te encantaría, porque se ve desde todos los movimientos que hubo en el 68, en Berkeley o en mayo del 68 en París, en fin, en Brasil, en Río de Janeiro, entonces yo fui juntando material de archivo de todos esos movimientos y un poco cómo se veía desde México y cómo se veía desde fuera. Y además de eso, cómo se iban preparando las olimpiadas, hice una investigación en la hemeroteca de un año completo, fotografiamos todas las portadas del periódico, o sea, son en caricaturas de la época, encabezados de periódicos, tengo documentales originales que hizo Bilbatúa del 68, tengo las imágenes de la Olimpiada, entonces mezclo imágenes de la Olimpiada con cortos que tiene la Filmoteca del UNAM, porque es una producción entre la UNAM y el 11, entonces la cantidad de archivo y entrevisto a más de ciento y tantas personas, a Raúl Álvarez Garín, que ya falleció, más de diez de las personas que yo los había entrevistado hace diez años y algunos fallecieron Cabeza de Vaca, Álvarez Garín, en fin, entonces a ellos los, usé sus entrevistas y lo remezclé y es ahorita mucho más interesante, porque te da una visión de todo el año 68, pero empieza en enero y termina en diciembre, está el Día de Muertos todo el año, vamos así, y cada capítulo de 50 minutos son cuatro meses, cuatro, ocho y doce, y te va contando la historia, el movimiento estudiantil, las olimpiadas, hay imágenes de las olimpiadas, hay entrevistas con atletas, con Fosbury, el que inventó el salto de espaldas, a él lo entrevisté, entonces fue, es muy interesante, les va a gustar. Que hay mucho trabajo detrás de documentación, pero cómo ha sido llevar estos personajes a cuadro, a la pantalla, cómo ha sido alimentarlos y toda esta chamba detrás de ficción. Pues ya pude construirlos gracias al documental, o sea, se pudo construir esos personajes, por ejemplo, un personaje principal se llama Félix, y está un poco inspirado, no es la misma historia para nada, en Félix Hernández Gamundi, que es uno de los líderes también, y el director del Comité 68 ahorita, pero pues era como inspirado un poco en él, este personaje que salió, Vichir, por ejemplo, José Ángel, es como el personaje que traicionó, es un motivo de polémica, pero Sócrates, que es el famoso personaje que los traiciona, el movimiento estudiantil, entonces lo puse en él, los personajes reales sí son Díaz Ordaz, este es un homenaje a Julio Scherer, el papel que hace Murray, el periodista, el periodista, es el don Julio, le dicen en la película, pero en realidad está inspirado en Julio Scherer, y en el periódico, en el Excelsior de esa época, y así, hay una Oriana Falachi, que es Ceci Ponce, pero como era una coproducción con el Inca, con el Instituto de Cine Argentino, y con la UNAM, la hice argentina, y es una periodista que viene a cubrir los olímpicos, y que casualmente está en el balcón, cuando viene, como Oriana Falachi, que está en el balcón, cuando viene el ataque al Tlatelolco. Dentro de toda esta historia, hay una historia pequeña, que es un idilio, una historia de amor. Entre Cassandra, porque era algo que pasaba mucho, yo también dándome cuenta, con las entrevistas que le hice a la gente, ya en la plática, yo le escogía a la gente y le decía, ¿dónde quieres que te entreviste? ¿Para ti dónde estabas en el 68? Y la gente me decía, yo marchando en el Ángel, ahí te vamos a entrevistar. ¿Tú dónde te ves? Yo en el campus de CEU, yo en el salón de psicología, así como, entonces ahí te voy a hacer la entrevista, y ahí les hacía la entrevista. Y entonces hay una entrevista que va a varias mujeres y hay una chica, que trabajó luego de decán y que era también estudiante, que estuvo en el 68, y me dice, uy, si yo te contara lo que pasaba en esos salones, imagínate, de huelga, la universidad tomada por nosotros, nuestros papás que no nos dejaban salir en los 60, pero que ahí íbamos por la escuela, estábamos cuidando la escuela. Y con una revolución sexual y femenina. Y con la píldora anticonceptiva que se acababa de inventar. Entonces dice, uy, míralo, las historias de amor que hubo fueron increíbles. Entonces yo, sí, claro, porque para todo el movimiento, y eso que me dijo Cabeza de Vaca antes de morir, bueno, antes de morir, no, pausame, lo dijo en la entrevista, me dijo, es que lo que se queda en la memoria es el martirologio, es la matanza. Pero no sabes qué bien nos la pasamos y qué increíble, pensábamos que íbamos a cambiar el país. O sea, teníamos la certeza de que ya estábamos ganando y que íbamos a ganar. O sea, imagínate que marcharon el 31 de agosto 500 mil personas en una ciudad de 5 millones, el 10%, es como si ahorita marcharan 2 millones en la calle. Ahí fue cuando le dio miedo al gobierno porque venían las olimpiadas que tiene mucho que ver con este desastre, ¿no? Y entonces fue, imagínate, para ellos, ellos me decían, es que era, estamos todo el, yo tengo en la memoria el 68 de felicidad, de no poder dejar de sonreír, me decían ellos. Y claro, luego me metieron 3 años a la cárcel y me torturaron. Me dice Cabeza de Vaca, ¿no? Porque él sí estuvo 3 años y luego lo sacaron en el 71 y les dieron una patada en las nalgas y le dijeron, ya, váyanse, sin delito. 3 años, 1.500 personas sin ser acusadas nada más por haber estado en el movimiento. Arrestaron a 3.000 personas el 2 de octubre. Metieron a 1.500 en la cárcel hasta diciembre. O sea, en las olimpiadas no las vieron, ¿no? 1.500 que la sacaron en diciembre y las otras 1.500 hasta 3 años hasta el 71. Hasta estudiaron la escuela ahí. La universidad ayudó mucho y les iban a dar clases a Lecumberri a los presos. Entonces, muchos terminaron sus carreras así porque estaban en la universidad y les habían truncado la vida. Entonces, el rector no podían hacer manifestación, no podían hacer nada. Mandó que fueran a darles clases a los estudiantes presos y que acabaran sus carreras y las acabaron. Y todo esto lo vemos reflejado en la serie. No, la serie acaba en 68, no llega a esa historia. Sería bueno hacer las historias posteriores, que es muy interesante. Claro, porque muchos ¿dónde terminaron? Muchos se convirtieron del lado de la política, hay que decirlo también, y otros sí quedaron prácticamente olvidados. Estuvieron más de 3 años. O sea, un gran líder fue, por ejemplo, Raúl Álvarez Garín, que sí le hicieron un poco la vida y otras gentes se hicieron grandes profesionistas como Félix Hernández Gamundi, que es un especialista en agua, pero otras gentes se dedican a la política porque también es cierto que de alguna manera parte de la política de Echeverría fue comprar, comprar a los intelectuales, dar dinero, repartir aquí y allá, a muchos les ofrecieron trabajo, trabajo a cabeza de vaca, me dijo, yo no tenía nada, yo había, él era el representante de Chapingo, y entonces me dice, a mí me dieron trabajo y pues yo tenía que aceptarlo, o sea, y se fue a Zacatecas y ahí se caí, y ahí lo conoció mi familia, y yo luego en las entrevistas yo por eso. Mira, Roberto, digo, es amigo, lo conozco hace muchos años, siempre he pensado que es un gran actor, desde que era niño actor, pero de repente, creo que fue, casi estoy seguro y le debería dar crédito a Andrés León Becker, que es hijo de la famosa Claudia Becker, y él es fotógrafo, él es uno de los fotógrafos junto con Jaime Reynoso de la película, y hablando del casting y estábamos en eso, yo creo que como su madre fue, y su hermana es directora Cassandra, es directora de casting, de repente me dijo él, según yo, creo, me dijo, yo creo que Roberto Sosa podría ser Díaz Ordaz, y yo así de, ¿tú crees? ¿sí verdad? Y entonces fuimos a hablar con él y lo que se le hizo, sí, que esa es la gran paciencia de los actores, se le hizo una prótesis que tardaban como dos horas en ponerle, porque para hacerle lo de los dientes y todo esto, él no es así, él no es tan feo, o sea, no es guapetón, no es guapetón, no es guapetón, estábamos viéndolo, ya se le estaba zafando, le costaba trabajo hablar, entonces tenía que ensayar mucho, fue difícil para él, o sea, sí, a mí, pero cuando llegó, es que es lo maravilloso, o sea, tú haces las pruebas, hablas todo, y de repente llega el C de este señor con su traje y la cara de Díaz Ordaz y los lentes y me saluda y yo digo, no mames, o sea, ¿qué es esto que te, es Díaz Ordaz, o sea, te impresionas, eso es maravilloso, y además es la gente que tiene esa capacidad, por eso yo digo, yo puedo decir cosas, pero ellos son los que dan la cara por mí, yo me pongo detrás de la cámara. El miércoles hablábamos con él vía telefónica y nos decía que su gran reto fue, era mostrar, era mostrar el lado humano de este personaje, ¿cómo? ¿cómo como director, a partir de la historia, se muestra un poco del lado humano de un personaje así, de Díaz Ordaz? Porque la historia nos ha enseñado que prácticamente no tenía un. Sí, aquí hay un libro muy bueno que se llama Disparo en la oscuridad que habla sobre Díaz Ordaz que es muy de este Fabricio León, de Fabricio, Fabricio Mejía, Fabricio Mejía, Fabricio que es muy bueno y que también hizo uno sobre, que habla un poco de eso, que hizo un libro sobre nuestro exsecretario de Gobernación y Secretario de Seguridad Pública, no, de la Dirección de Seguridad, este, el veracruzano que fue este, el famoso capitán que fundó el Estado Mayor Presidencial, este, político veracruzano, que fue el director de la Federal de Seguridad. Bueno, ahorita lo buscamos de producción. Bueno, entonces Fabricio tiene ese libro que es muy bueno que para mí me impresionó, después de eso nos conocimos y hemos sido amigos porque lo mismo que yo pensaba del personaje de Díaz Ordaz lo encontré con ese libro que se llama Disparo en la oscuridad que habla mucho de lo que yo había investigado porque lo que quise hacer para Díaz Ordaz es investigar, por ejemplo, era de la generación de diputados poblanos del grupo de Puebla, digamos. Él había nacido en Oaxaca pero se sentía poblano y tenía una admiración, odiaba, por ejemplo, el rock, odiaba la cultura contemporánea, le gustaba lo folclórico, tenía toda una serie de, o sea, una obsesión y él se sentía muy poblano y fuera, por eso era muy amigo de Coronel Rosal porque era un general que había entrado, le llamaban a la generación de diputados de los cincuentas que entraron de los cincuentas para llegar al poder y él era... Así, perdón, no, no, es que ya siento como esa parte de que estás muy apegado a lo del movimiento del 68 y te siento como ya una biblioteca y muy experto en el tema pero sí me gustaría que nos compartieras una anécdota que te haya marcado durante esta serie porque en realidad tuviste contacto pues con gente que estuvo dentro de este movimiento pero también pues te documentaste como nos estabas comentando hace un rato con periódicos, tomaste fotografías de portadas, de todo lo que sucedió y de todo esto ¿qué te deja? la serie y la película que has hecho Bueno, a mí lo que me... es algo que... es un proyecto que fue muy... digo, yo me clavo mucho me... pero eso es muy padre la verdad y me divierto mucho también aprendiendo es un buen pretexto para estar viendo películas y leyendo libros sin sentirte culpable Es gratificante escucharte la emoción con la que platicas la serie y los personajes pero pues ¿qué te ha marcado? Me dejó mi mente obviamente me hizo entender mejor mi país o sea, lo entiendo mejor y entiendo las posibilidades de cambio yo creo que la gente no... si no conocemos nuestro pasado no vamos a saber qué hacer hacia el futuro y eso es muy claro porque por ejemplo lo que les pasó a los estudiantes había habido el movimiento ¿se acuerdan? saben del movimiento de los médicos de 1966 que Díaz Ordaz usó la misma táctica la manera de reprimir todo lo hizo de la misma manera si ellos hubieran analizado el movimiento de los médicos que fue dos años antes cómo descabezó cómo hizo como Díaz Ordaz sabes que estaban organizando una reunión de personas para hablar del movimiento y hacer una tregua o buscar la manera en que había una comisión de Díaz Ordaz y mientras se reunían los estaba distrayendo para reprimirlos entonces se reunieron un día antes todavía del 2 de octubre el 1 de octubre estuvieron toda la tarde reunidos de que vamos a arreglarnos y el movimiento y eso lo hizo a los médicos y al día siguiente atacó y eso mismo les hizo a los estudiantes el 1 de octubre se reunieron todos tuvieron las pláticas con sus enviados que él había designado personalmente y al día siguiente matanza porque fue una matanza obvia pero también son las cosas que vas aprendiendo que no hay que repetir que hay que conocer nuestra historia para no repetirla por ejemplo si sabes que fue una matanza y que era esa la intención porque los soldados son las cosas que vas aprendiendo llevaban la bayoneta calada solo haces eso si vas en combate entonces ellos ya entraron a la plaza ya tenían la bayoneta y la mayoría de los heridos y muertos del 68 no son de balazos son de que lo esclavaron la bayoneta y por eso cuando hago la ficción hay un momento que se mete un chavo a defender a una mujer y el soldado le entierra la bayoneta y se la saca porque eso es lo que pasó muy bien cuando podemos ver esta serie es miércoles y viernes y repetición los fines de semana sábado y domingo se repiten a qué hora se repite a las 8 18 a las 18 horas 18 los miércoles y viernes si es a las 20 horas y sábado y domingo la repetición es a las 18 horas a las 6 de la tarde porque en esta época en la que estamos un punto de inflexión dicen en la historia de nuestro país tendríamos que ver esta serie verano del 68 porque fue una generación que pensó que podía haber un cambio y no sucedió entonces es muy importante ahorita que pensamos que puede haber un cambio que es obvio que va a haber un cambio más bien es obvio que ya hubo un cambio y que va a haber un cambio hacia donde sea pero va a haber un cambio eso es muy claro entonces ese fue un momento que pudo haber habido un cambio y no sucedió de hecho eso es parte de donde todavía estamos pagando para mí el 68 es aprender de eso porque había dinero estaba el milagro económico mexicano el dólar llevaba años más de una década en estabilidad económica solo lo único que faltaba era democracia y libertad y eso fue lo donde no se abrió esta es la generación que debería haber entrado y pudo haber cambiado el país para bien y vino la guerra sucia en los 70's el endeudamiento la crisis del 76 de la pobreza luego yo Salinas y ahí se seguimos muy bien maestro carlos gracias felicidades y pues mucha suerte que tal Gracias.